El tema es, me viene a hacer una nota, ¿qué opinaba de Cintia Fernández que salió desnuda haciendo campaña? Bueno, digo, a mí no me importa que alguien haga lo que quiera en la campaña. Hay dos cosas acá que nos confundimos. Una son las elecciones y otra es el peligro de la República. Están jugando estas elecciones con una inmoralidad y una inmadurez de todos lados que da vergüenza, porque acá no estamos eligiendo candidatos. Acá estamos eligiendo quien puede representarnos para salvar la República. Una República con más de 110.000 muertos, con un ministro de salud incompetente que no está a la altura de las circunstancias, que lo único que hace es mentir y prometer vacunas que nunca llegan. ¿No le da vergüenza, después de un año, estar diciendo todavía que están llegando vacunas cuando todos los países las tienen almacenadas para triple dosis y les sobran? ¿No le da vergüenza todavía estar hablando de la segunda dosis, cuándo la van a dar? Y que hay lugares que no vacunaron y otros que vacunaron mucho. Bisotti, ¿no sería momento que renuncie y se vaya? Y deje a alguien que sirva, por lo menos Goyán, Goyanes, ¿no es el apellido? Sí. Tuvo la dignidad de irse y seguir currando desde un puesto que le van a dar con el voto. Pero usted sigue empecinada en creer que, igual que Ginés González García, que son los nombres que salvaron la pandemia. Pero, ¿sabe qué pasa? Para ser Napoleón hay que ganar las guerras. Usted las perdió todas. Nunca va a ser Napoleón. Ya tenemos 110.000 muertos. Entonces, por más que usted hable, sabe que nunca va a quedar en el bronce. Porque usted hizo todo mal. Que usted es un desastre. Igual que Ginés González García, igual que Alberto que lo puso. Que manejaron esta pandemia destruyendo 110.000 vidas, por lo menos, y escondiendo las piedras en la Casa Rosada. Y me llegaba que querían hacer una nueva jornada de piedras con nombres. El 5 de septiembre. No, es una locura. No lo hagan. Ampárense para que nos devuelvan las piedras que existen. Porque si cada vez que ellos nos sacan las piedras, vamos a ir de nuevo a poner otra piedra. Se va a convertir esto en una payasada. Como siempre. Con intenciones políticas. Lo que hay que hacer es ir a la Casa de Gobierno, a donde entraron todos por el velorio de Maradona. Y del otro lado de la reja, peticionar que nos devuelvan a cada uno su piedra. Y esa misma piedra, llevarla y ponerla de nuevo a la quinta presidencial, donde estaba. Porque no hay dos almas. Hay un alma. Y cada piedra es un alma, me parece. ¿No? Entonces, pierde validez el alma de la piedra. Si nosotros, al lado de la tumba de tu padre, haces otra tumba igual con el mismo nombre, otra tumba igual con el mismo nombre, ya pierde entidad la que era de tu padre, porque se va esfumando la cantidad de tumbas. Entonces, la que tiene valor como un diamante, es la piedra que escondieron adentro de la Casa Rosada. Con ese verso de hacer un mausoleo. Y que hoy, no sabemos si esa piedra va a terminar agarrando una puerta para que no se cierre de algún secretario. Las piedras que valen, son las que están adentro de la Casa Rosada, que las devuelvan. Las otras son truchas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Creo. Entonces, ya, hacer otra marcha, es otra marcha en contra de Alberto. Y nosotros acá no estamos hablando de Alberto, estamos hablando de los muertos. que la inoperancia de Alberto y su ministro de Salud, y su gabinete, mataron. Entonces, realmente, déjense de fomentar otra marcha, que es una payasada, a la que yo no adhiero, ni voy a ir, ni me importa un carajo. Porque para mí, la piedra de valor, fue la primera que tenía el nombre del muerto. Todas estas, son como cuando, un Sarovsky, que es un brillante que no tiene ningún valor. ¿Ok? Me parece que es así. Pero tenemos que peticionar para que Alberto nos devuelva las piedras que están adentro de la Casa Rosada. Y eso sí. Y peticionar con un amparo legal, que lo pueden hacer en conjunto, firmar todos los familiares de los muertos y hacer un amparo en conjunto. Pero no permitamos que nos roben la piedra. No permitamos que se roben la lápida de tu hijo, tu marido, tu hermano. Esa es la lápida. Porque si no, yo estoy viendo este gobierno, como además de todos los defectos que tiene, ser un saqueador de tumbas por llevarse las piedras. Y hay que respetar, si el pueblo la quiso poner en ese lugar, en ese lugar tiene que estar. ¿Quién carajo les mandó a sacarla? En esta campaña política, llena de mentiras, videos y payasadas, quiero que voten en contra de estos ladrones, de estos sinvergüenzas, de estos mentirosos. Porque los tenemos que sacar dentro de dos años del gobierno con otro voto más. Pero hay que votarle en contra al saqueo de las piedras, al saqueo de la república, a las mentiras. Hay que votarle en contra. Por eso mismo les digo, no dilapiden, hablando de piedras, el voto, votando a gente como Manes, como Milley, como muchos que se cuelgan para ser dentro del mismo partido, pero no, démosle fuerza al núcleo, porque el sol ilumina en línea general. Y el sol es Milley, es Manes, y lo admito, un tipo muy inteligente. Pero hay que convertir toda la energía en un láser. Un láser es toda la energía junta en un punto que puede perforar el acero. Tenemos que perforar la corrupción. Tenemos que terminar con la mentira. De los dos lados, de los tres lados y de los cinco lados. No solo de Cristina Kirchner y sus delincuentes amigos en la salida del día, sino en líneas generales de todos. De todos. Hay que barajar y dar de nuevo. El país así está feo. Está extremadamente feo. Diría horrible. Y la verdad que esas pulseaditas que hay entre políticos, cuando después se van a tomar café todos juntos, tampoco me gustan. Por eso mismo espero, si Dios quiere, que usted sepa votar, estar a las circunstancias, y sepa que su hambre, su frío, sus necesidades, su falta de remedio, se llama Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No por los últimos dos años, sino por los doce años anteriores. Son unos sinvergüenzas. Y han saqueado a la Argentina con López, Lópezito, Vudú, el otro atorrante que salió ayer, y el otro sinvergüenza que va a salir mañana. Son unos ladrones, y hay que sacarlos, porque la patria necesita de hombres para vos.